La variante Delta del COVID representa el 83% de los contagios en Estados Unidos, según reconocen funcionarios de salud, y ahora viene la Lambda, y esta Lambda es un asunto nuevo. Rochelle Walensky habla de esta propagación. La mejor manera de evitar la spread de la variante COVID-19 es evitar la spread de la enfermedad y la vacunación es la herramienta más poderosa que tenemos. La vacunación sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos, y esto lo debemos de encarar y darnos cuenta de que hay variantes, ¿no? La variante Delta, la variante Lambda, esta nueva que, insisto, puede ser que el día de mañana empiece también a ser noticia en muchos otros países. Por lo pronto, los Estados Unidos de la Lambda ya se habla.